La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias, Señor! ¡Oh, mi gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Apor por siempre a ti, Dios de amor! Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Música 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 Música